hola como están todos amigos de youtube espero que se encuentre súper bien como ya saben mi nombre es carlos este gracias por apoyar este canal gracias por esta mantenencia y activo este en este vídeo quiero mostrarles lo que son guantes de la marca tamana no sé si alguno ha escuchado por ahí este por lo menos aquí en república americana se está viendo sea una marca muy buena es de venezuela este venezuela haya una marca que tiene una trayectoria creo que de 55 años cualquier cosa lo dejan en los comentarios y también el tiempo éste empecemos si no la conocen acá se la presentó este lata manaco es un guante de pitcher son muy cómodo estos guantes su leder es muy bueno tenemos acá pueden chequearlo así este de pitcher este tiene una medida de 11 11 3 cuartos su medida 11 3 cuartos lo pueden chequear está muy bonito el logo acá creo que es la t que encierra así como una pelota de tamanaco tamanaco es por un indio venezolano que luchó contra la colonia española y todas esas cosas en busca de la liberación ok tenemos acá es una marca venezolana hecho en venezuela de hecho su etiqueta dice madre y venezuela república bolivariana acá es cómodo o sea estéticamente no como un raulín pero sí 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 están haciendo un buen trabajo que yo me acuerdo cuando la primera vez que me lo presentaron hasta la estética no era tan buena por lo menos los dedos te apretaban mucho o tt como que te reunía algo ahí que los cueros que como que le sobraban ahí no te dejaba pero ahora mira de buen fuente es mucho económico es súper económico más que un raulín más que un misur de esta misma categoría más que un wilson que un adquiriente es mucho más guante que un adquiriendo un curso a 500 tenemos este así de pitcher también por ahora tengo solamente de pitcher y en filo que en fin de piche está muy bonito este negro también es igualmente cómodo es grande aquí para que la mano te entre suave allí tenemos acá o sea ellos no le ponen una serie creo por lo menos tan mal con la serie tal sino que le sigue lo que tenemos acá son los de pitcher acá para meterse en mercado de la república dominicana le colocaron su bandera también es súper cómodo este el color está muy bonito esta combinación acá como la bandera acá rojo azul su grisecito allí a por lo menos aquí en su interior dice dual action catamanaco este es una medida de 11 3 cuartos 11 3 cuartos es de pitcher puede ser que los outfills creo que de los outfills son dedos separan en adelante bueno estamos tenemos los de infil los infil son estos dual action de ese tamanaco este taja está un poco acá aprieta un poquito pero se acomoda y este un guante que se está vendiendo mucho esto tiene todo esto tiene un precio de 6500 pesos acá en la tienda para que tenga una referencia más o menos que 6500 pesos en dólar viene siendo como 110 algo así que lo investigan ahí 110 115 120 pesos 120 dólares hacen la reconvención ahí 6500 pesos este de infil medida 11 y medio bueno paseo restos segunda base cómodo su leder full duro ahí tú le da tu forma a tu gusto este así tenemos otros colores acá bonito este azul como este azul que está acá este tiene la medida un cuarto para segunda base chiquitico cómodo fácil de entrar a la mano acá fácil de cerrar sólo bueno este guante que a pesar que su leder es muy bueno y así duro es fácil de cerrar lo es como dice se quedan acá y tenemos otro color acá de guante infila este también es 11 un cuarto es negro con rojo acá la trabilla así tamanaco en su logo acá como dije que una marca venezolana para que sepa se está distribuyendo en toda latinoamérica muy buena ya los tenemos acá en 6500 pesos para que sepan guante más cómodo como le dije está está haciendo comparado con un guante wilson a 500 o un celet que es mucho mejor que un celet de la raul y bueno le verá así un duro ahí ahí vamos a mostrarles el pro que tengo que también es muy el profesional el guante es como decir en la 2000 de la wilson o el heart of the high de la rauling este es el pro de la tamanaco este es como decir un a2000 de la wilson este es el más el pro el guante pro de la tamanaco lo pueden ver acá full full profesional full bueno pero para todo lo mejor en esa categoría este tiene una medida de 11 y medio también bien hecho estéticamente por dentro tiene tu uso como el anti shock acá para que no te queme la mano aquí el nombre este de la serie panther ahí lo tiene el pro aquí el sello de acá de la tamanaco lo tiene también acá súper súper bueno bueno este guante tiene un precio de 10 mil 500 pesos casi 200 dólares así un poquito más caro pero es tremendo tremendo guantazo que lo tiene para que tenga una idea de esta marca una marca muy buena muy buena los guantes son muy suaves para usarlo y son súper súper económicos esto es un guante de 10 mil 500 pero tengo un guante que se puede está no tanto al nivel de una 2000 pero está allí y sabe y es mucho más barato con dos mil una dos mil te vale 14 mil 500 que 16 mil pesos un harold de hay 17 mil pesos pero aquí tiene este tamanaco que te va a hacer el mismo trabajo es duro ahí si tienes que este si tienes que trabajarlo bien para que hablan de bien lo más suave posible pero y vas a tener guante para rato ok el pro de uno el más élite de la tamanaco ok para que sepa así que esto ha sido todo por hoy con este vídeo espero que se encuentre súper bien como ya saben le voy a dar las redes sociales acá al instagram que siempre me escriben por ahí siempre le contesto igual por acá la caja de comentario aquí en youtube siempre le estoy escribiendo y todo eso gracias por el apoyo suscríbase para que youtube siempre les avise ahí y así me tenga apoyando en este canal ok se cuida los quiero mucho nos vemos pronto